Bien, gracias y pasé con cada uno de ustedes Vamos a continuar con el estudio de la serie de Escucha, oh Israel, la buena noticia Vamos a iniciar el tema con las dos casas Pero antes que nada un pequeño resumen Recuerden que Adán y Eva fueron expulsados Y sus cuerpos, la serpiente, bueno a Eva le fue dicho que Si comían del fruto ciertamente morirían Pero al momento de comerlo no murieron Pero en sí su cuerpo entró la corrupción Empezaron a perecer, empezaron a envejecer Los ángeles fueron que, encarcelados Sodoma y Gomorra Destruida Destruida Bajo fuego Todo lo anterior Fue hecho por desobediencia Ahora, ¿qué es pecado? Infracción de la ley divina Recordemos, no todos somos Esto es un pequeño resumen No todos somos hijos de Dios El ejemplo es la cananea Que no la llamó hija de Abraham Y la encorvada La encorvada, esa sí le llamó hija de Abraham Y sin pedirle la fue y la sanó Y a la cananea no quería sanar a su hija El juicio de Dios Es para todo ser humano No importa si crees o no crees No importa Porque escrito está Ezequiel 18.4 Y aquí todas las almas son mías Como el alma del padre Así el alma del hijo Para que no digas que mis papás eran así O es que mi familia me enseñó así El alma que pecare Que ingringe la ley de Dios Es a morirá ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Sí? El aprendizaje de la verdad De las escrituras Y que es pecado Porque repito No te para el policía Te dice Ey, acabas de pecar Te pasaste el semáforo Pecado solamente está hablando De lo que es las escrituras La Biblia como la llaman Entonces hemos aprendido Que la paga del pecado Muerte ¿Y cómo se pagaba? Con sacrificio Entonces aprendimos la ley Del sacrificio Aprendimos la Pascua Que refiere a la salida De Egipto Se fue pagando La Pascua es la paga De su infracción ¿Y cuál fue su pecado? Apartarse de la ley de Dios ¿Cuál fue su pecado? De los hijos De los doce hijos Ah, que vendieron a su hermano Exactamente Porque vendieron a su hermano Y sin compasión Lo hicieron esclavo Así también ellos Al morir José Quedan esclavos Ellos mismos Se quita José Y cae en esclavitud Entonces así mismo Dios pasó por alto El sacrificio Por el sacrificio De los animales Pero Mató primogénitos De animales Y primogénitos De humanos Y el que no tuviera La mancha En el lindel Moría El primogénito Entonces Si Yeshua Es nuestra Pascua Y es el primogénito Él es el cordero Pascual Entonces Si aprendimos Que hay una ley Para el perdón De pecados De víticos Cuatro Cinco Seis Y siete Si así Esa misma ley Si alguien Venía a querer Celebrar La Pascua Contigo Lo circuncidabas Y podía Y una misma ley Es para el Natural Como para el Extranjero Entonces No hay de que La ley Cambia O que eso Nada más Es para Los judíos Esto es lo que Vamos a ver hoy No hay los judíos Judíos es de una sola Tribu De judá Si Entonces hay una Misma ley Para todos Injertado O natural Porque de toda De otra manera Un gentil Como se llaman Gentiles Vamos a aprender Hoy la palabra Gentil Espero alcanzar ahí Que es Así como hay Algo despectivo Si tu te sigues Diciendo soy Gentil Y no has Entendido Que Que es lo que Refiere esa Palabra Y no entiendes Que No importa Que te digas Gentil Si eres De Israel O entras Tienes que Obedecer La misma Ley La misma Ley Porque no tienes Como pagar un pecado Porque eres Un gentil Como te acercas Al Dios De Israel Porque así Le dicen El padre Abraham Ay de todas Las naciones Hoy vamos a ver Un poco de eso Porque Estos estudios Son para Fundamentar Bien Lo que dice La Biblia Porque cada quien Jala su agua Para su molino Engañan a la gente Estafan a la gente Violan a sus niños Abusan de sus esposas Lucran con ellos Los explotan Abusan Abusan Del Necesitado Es algo En general No pero es que aquí No me quitan No me quitan esto Pero si te quitan el otro No acá La iglesia católica No te pide Diezmo Pero te pide A tus hijos De hecho Hay mucha Mofa Por lo mismo Así también En la cristiana Hay un estafado Hay mucho estafado Cuanto pagas Por tu sanidad Cuanto Oye el señor Me habló Y me dijo Que me tienes Que dar tu camioneta Es mentira Es mentira Así que No existe tal cosa Porque el Mesías prometido Es para Israel Así como Entran las Las doce tribus La de Judá La de Benjamín Y así Doce tribus No solo los judíos De la tribu de Judá Vino el Mesías Pero no nada más Es para esa tribu Hay once tribus Más Aprendimos también Que el sacrificio animal Cambió Para un sacrificio humano Especialmente Tendría que ser El Mesías No puede ser cualquier humano O sea Porque como dice Hebreos Vamos a la carta de Hebreos Capítulo 10 Versículo 8 Al 10 Vamos a la lectura Un repaso Un repaso Dice así Diciendo primero Sacrificio Y ofrenda Recuerden Sacrificio de animal Y ofrenda Porque se ofrendaba Y holocausto Porque se quemaba todo ¿Para qué? Y expiaciones Todo esto se hacía Por el pecado No quisiste Ni te agradaron Entonces esto es lo que vino A hacer el Mesías Síguese bien Pongan mucha atención Las cuales Cosas se ofrecen Según la ley Según Recuerden que la palabra ley Es instrucción Según la instrucción De cómo debías de pagar Tu pecado Así como te darás Así como te dicen aquí está diciendo, Pablo la carta de los hebreos, te está explicando precisamente las cosas que se ofrecían según la ley para el perdón de pecados entonces dice, ¿a qué vino el Mesías? a pagar mis pecados, ahora entiendes cómo se pagaba el pecado por medio de un sacrificio no hay otra manera, dicen, es que él vino a cumplir ahorita vamos a aclarar eso, otra vez no voy a regresar a lo mismo y diciendo luego he aquí vengo yo oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último ¿qué quita? el sacrificio de animales ¿cómo lo quitas? tienes que quitar el templo fue quitado tienes que quitar ese sacerdocio, fue quitado ¿ahora entienden por qué los sacerdotes ahora todos son sacerdotes? y si todos eran sacerdotes iban bajo una misma ley, eso fue desde éxodo 19 ni siquiera una nación de sacerdotes o sea, que todos pudieran ¿se acuerdan que en un evento de Moisés agarraron y comentaron oye, eso están profetizando y dice, eso no me da celo quisiera que todos hicieran lo mismo porque ese era el objetivo no se trata de que o sea, se me puso a mí, dice Moisés si hay muchos que nos ponemos en escudriñar y estar enseñando pero que todos aprendieran y que pudiéramos sentarnos y debatir sanamente y poder trazar las escrituras como la grada del Padre porque vamos a entender el por qué también se separaron es un estudio muy largo pero te aclara toda la mente te va a aclarar toda la mente entonces se dan cuenta están dando el pago de las infracciones ante Dios como se hacía por medio de un animal entonces dice ok diciendo aquí vengo yo oh Dios para hacer tu voluntad quita lo primero para establecer lo último en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo lo puse en amarillo y más negrito ofrendó su cuerpo del Mesías hecha una vez y para siempre hecha una vez y para siempre es una ofrenda a eso vino para pagar las infracciones dice una vez y para siempre esa es la ley que completó esa es la ley que completó la ley que cumplió vengo a completar la ley y dijo pues estaba incompleta ya que los animales no lograban limpiar pero la sangre del Hijo de Dios sí así se completó la Torah la ley la instrucción de cómo podían limpiarse y purificarse la única manera en que puede ser santo fíjense bien Mateo capítulo 5 17 me retomo otra vez donde dice que era así no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir y todos dicen cumplió ya cumplió murió en el madero cumplió no vino a pagar las infracciones ya lo hemos explicado pero no es la palabra cumplir del hebreo más bien del griego porque fue escrita en griego es la palabra plero la concordancia fue fuerte nos dice plero dice cumpliese cumplido llenada para ser completa que es la ley para completar ahí está para completar entendiendo esto ahora sí vamos a entrar a las dos casas de Israel ese fue el pequeño resumen de lo que hemos ido aprendiendo las dos casas de Israel porque dos casas y con eso después de este estudio te vas a meter a escudriñar cualquier cita y vas a cuando diga Israel está hablando métanse a Jeremías métanse a Jeremías cuando hables de Israel está hablando de las diez cuando hable de Judá está hablando de Benjamín y Judá los que se quedan eso lo vamos a ir viendo es bastante extenso un poco el extenso pero es sumamente importante para aquel que quiera aprender verdaderamente quién eres por qué eres Efraín y por qué Efraín porque Efraín no figura en los hijos de Israel quién es el hijo de José el soñador el que fue vendido como esclavo el que sale y vamos a entender por qué por qué fue quitado el primogénito Rubén y mete Manasés es el mayor y Efraín es el menor pero el menor va a ser mayor que el primogénito y eso es lo que vamos a ir aprendiendo las dos casas de Israel Efraín y Yehuda Judá vamos a empezar por la misión para que se den cuenta cómo esto cambió vamos a empezar por la misión de los doce cuál fue la misión de los doce vámonos a Mateo capítulo 10 versículo 5 al 7 y vamos a darnos cuenta cómo el Mesías mismo da instrucciones referentes a Israel casa de Israel hay casa de Judá y casa de Israel cuando diga Israel estamos hablando de Efraín y eso lo vamos a ver en el Antiguo Testamento como lo dicen en Reyes y vamos a ir avanzando fíjense cómo empieza la misión de los doce dice a estos doce envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo por camino de gentiles no vayan no vayan por camino de gentiles no dicen soy gentil a ver ojo dice y en ciudades samaritanos no entres esto quiero hacerles una pongan mucha atención esto fue temporal porque si se iba a salir a esas ciudades porque en Samaria también había y eso lo vamos a ir aprendiendo sino fue algo definitivo de que nunca las iban a predicar sino id antes exactamente id antes el versículo 6 dice id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel no están mandando a cualquier gentil y no la atrapagano ahorita vamos a aprender por qué dice leyendo a predicar diciendo el reino de los cielos se acerca las ovejas perdidas de la casa de Israel no sólo están limitadas a tres provincias que eran Galilea Samaria y Judá no 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 sólo están limitados a esas tres provincias de la casa de Israel sino que después de la deportación primeramente a Siria y después a Babilonia muchos de ellos se quedaron se quedaron en estas naciones y no regresaron a la tierra de origen se calcula que para el primer siglo habían cinco millones de judíos por todo el mundo israelitas para que me entiendan mejor ahora vamos a aprender que cuando dices judío es judá y cuando digas Israel son las diez mejor dicho Efraín no sólo es judía no sólo son judíos vamos a ver un ejemplo en las fiestas fíjense bien en la fiesta la fiesta que representa la Torah que manda a Dios en Levítico 23 que son obligatorias para cumplir como la número uno Pesaj Pascua la la de Shavuot es la que vamos a ver el ejemplo la de las semanas que es Pentecostés porque son son siete semanas siete por siete cuarenta y nueve y el día cincuenta se hace una pachanga entonces ¿qué otra los acudían a ir a Israel la de las cabañas en la de las cabañas es la de Sukkot y es maravilloso porque se llenaban todos todos se salían de sus casas de su comodidad y todas las calles se llenaban de 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 Sukkaz el manto es una suca el manto es lo que hacía dicen que Pablo hacía casas de campaña no hacía mantos de oración que son lo que representa una suca es un manto de oración ok así que fíjense bien los reunían para celebrar las fiestas y venían de todas partes del mundo pues no que solo son fiestas para los judíos fíjense bien está escrito son fiestas de Israel sí 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 y quién es Israel son doce tribus y no todas se quedaron en Jerusalén y eso lo vamos a ir aprendiendo hechos capítulo 2 versículos 5 al 11 dice así fíjense bien pongan mucha atención moraban entonces en Jerusalén judíos que más varones fiadosos de todas las naciones bajo el cielo bien como hace una separación por eso son las comas es como cuando mamá te manda no vas por las tortillas te traes el queso te traes la crema o sea si me explico van comas pero por qué de todas las naciones quiénes son esos varones piadosos son Israel como los esparcieron no todos regresaron pero sí sabían que tenían que obedecer Torah y tenían que obedecer las fiestas y que tenían que honrar al Dios verdadero entonces de todas partes del mundo dice de todas las naciones no solo de Jerusalén de todas las naciones bajo el cielo y quién les dijo que ellos debían de celebrar no que son puras fiestas de judíos versículo 6 entonces dice y echó este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo mira no son galileos todos estos que hablan cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido esta cita especialmente el cristianismo la ha torcido de una manera espeluznante y se quitan quitan todo lo importante estos no eran judíos de Judá eran de Israel y recibieron el mensaje porque estaban profetizando estaban dando la buena noticia de que vino el Mesías de que había sanidad que había salvación que había perdón de pecados y ellos estaban fuera porque ellos lo sabían entonces son israelitas son las demás tribus no son de Judá entendamos esto bien claro Judá es de judíos hay más tribus dice había en el versículo 9 había partos había medos había elamitas y los que habitamos en Mesopotamia en Judea en Cappadocia en Ponto en Asia en Frigia en Papilia en Egipto en las regiones de África más allá de Sirene y romanos aquí residentes también tanto judíos también o sea el judío estaba ahí con sus hermanos judíos porque ellos eran ellos eran los de casa eran como quien dice anfitriones como prosélitos saben que es un prosélito es uno que se está haciendo a la religión judía a la tradición judía dicen es que las cajitas eso de las filacterías eso es espiritual eso no debe de usarse porque Yeshua dijo estos alargan sus filacterías exageraban lo que se ponían es solo de judíos no es a todo Israel es a todo Israel dice cretenses y árabes les oíamos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios se dan cuenta en nuestra lengua quiere decir que ellos nacieron no en Judea no en dentro de Jerusalén o sea nacieron en otro lado y vienen a celebrar las fiestas del Eterno y si se dan cuenta en esta en esta en este inicio los primeros cristianos si así los quieres llamar estaban festejando las fiestas estaban celebrando Pentecostés y es una fiesta que según ya se cumplió allí fue el cumplimiento pero estaban celebrándola todo Israel no sólo los judíos venían de todas las naciones así que si obedeces la palabra debes festejar las fiestas desde el sabat que viene hoy estamos a once ¿no? el dieciocho es la fiesta de las trompetas así que si obedeces las palabras celebra las fiestas a eso refería cuando dice Yeshua ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel como dice la carta de Jacob o Santiago Santiago uno uno es para que se den cuenta como no está hablando a cualquiera Santiago uno uno dice Santiago dice así se saludan siervo de Dios y del Mesías a las doce tribus que están en la dispersión salud ¿qué significa dispersión? del griego diáspora algunas traducciones de sus Biblias dice la diáspora 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 esparcidos esparcidas una dispersión pongan mucha atención israelitas en los países gentiles esto del evangelio y eso vamos a llegar al evangelio se trata de encontrar a los israelitas entre los gentiles por eso dice tú llegas y das la dices la paz sea en este hogar y si hay un hijo israelita y despierta así como el hijo pródigo que vuelve en sí dice hoy volveré a la casa de mi padre allí es o sea no es a todos dice si se regresa la paz a ti sal sacude tus pies decir vete porque esos no son hijos pero si la paz posa en ese hogar entonces hay un hijo hay un israelita hay un Efraimita hay un israelita en un país gentil así que israelitas en entre los gentiles a esos es los que dijo yeshua fíjense como empieza la carta pedro y aquí está algo bien hermoso fíjense bien pedro apóstol primera de pedro 1 a 1 pedro apóstol de yeshua a los expatriados de la dispersión ahí están en el punto galacia que es galacia los galatas esa famosa carta que nadie entiende y que ya quedó abolida la ley galatas es por eso los galatas les estaban explicando no te puedes justificar ya por medio de sacrificio de animales porque en el tiempo que se escribió la carta a los galatas el templo estaba en pie el sacerdocio seguía en pie para pablo explicarles eso era difícil ya les había explicado que venía a pagar pecados y entonces querían seguir haciendo sacrificio por eso dijo no te puedes justificar si tú te agarras de la ley te caes de la gracia si tú te quieres justificar por medio de eso vas estás desechando la gracia esto es una vez y para siempre ya no necesitas volver a sacrificar un animal eso va a ser quitado y fue quitado a eso refería pablo gálatas 3 19 la ley temporal hasta que vizniece la simiente verdadera Yeshua para que para purificarnos a todos porque como todos los que nos esparcimos pecamos porque no cumplimos con nada de la Torah y al no cumplirla eres un rebelde una apóstata y ser apóstata rebelde le llama prostituta te prostituiste entonces el eterno desecha y así es la cita que quería comentar en jeremías le llama le da carta de divorcio entonces bajo la ley de dios ya no hay no si cuando despides a tu esposa tú ya no puedes decir ay no siempre si me quedo con ella no sájate que ya la despediste y ya lo único que te separa es la muerte o sea que si tú piensas en separarte de tu esposa ojo ya no hay vuelta de hoja ya no puedes regresar esto es en caso de que ella vaya y duerma con otro varón porque si ella se mantiene firme digamos soltera si si ya fue y durmió con más se acabó ahí se rompe es que me dio una mejor oportunidad eso se llama prostitución eso es lo que llama fornicación la palabra fornicación he explicado muchas veces fornicar es prostituirse una mejor propuesta una mejor oferta como una ramera vale entonces a eso le refiere la carta a los gálatas les está explicando eso entonces los de Cappadocia Asia y Bitinia entonces los de Gálatas eran israelitas pero todo ese rollo quien es el padre Abraham todo esto empezó con Abraham a quien le promete dar descendencia semejante en el número de las estrellas si las puedes contar le dice claramente en ti serán benditas todas las familias de la tierra y todos dicen pues todos no 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 son todos y lo hemos estado viendo no no son todos son los esparcidos los que se extraviaron y como sabes que eres vete nopalote estás prieto feo y o sea feos de tiesos y feos si pues fueron las mezclas se esparcieron se perdieron perdieron todo y ahorita vamos a ver por qué espero que lleguemos allí Génesis capítulo 12 versículo 1 al 3 Dios llama a Abraham pero el eterno había dicho Abraham vete a tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande por qué pongo ahí nación grande esa palabra nación no la pierdan de vista porque la palabra nación es la palabra goy goy de gentil haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra esa es la famosa promesa que pasó Abraham si Isaac y Jacob Isaac engendra a Esaú y a Jacob a dos pero su nombre si se acuerdan de Esaú como le quita la primogenitura se dan cuenta como se van quitando o sea no importa que seas primero el segundo es mejor y no que los primeros sean malos si tú te honras al padre vas a ser honrado Esaú no honró al padre Jacob sí Jacob obedecía a Torah la Torah de quién de su madre de su madre así como empiezan los proverbios pero su nombre es cambiado de Jacob a Israel ¿dónde? Génesis 3 35 9 el nuevo nombre de Jacob pues Abraham Isaac y Jacob dicen ¿dónde sacan Israel? porque aquí pasó cuando Jacob regresó a Padam Aram Dios se le volvió a aparecer y lo bendijo Dios le dijo te llamarás te llamas Jacob pero de ahora en adelante tu nombre no será Jacob sino Israel así que Dios lo llamó Israel y Dios le dijo yo soy el Dios Todopoderoso ten muchos hijos y multiplicate de ti saldrán unos gois ahora lo vamos a ver incluso una unión de gois hasta vas a tener descendientes que lleguen a ser reyes no nada más está diciendo judíos aquí no nombra aquí todavía ni aparecían los judíos engendra 12 hijos cuyos nombres son los nombres de las 12 tribus de Israel aunque Rubén fue el primogénito perdió la primogenitura por deshonrar el lecho de su padre durmió con la esposa de su padre Génesis 35 22 aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra fue Rubén y durmió con Vil Vilja la concubina de su papá lo cual llegó a saber Israel su padre ahora bien los hijos de Israel fueron 12 y ahí se sigue entonces esa fue la deshonra fíjense bien 49 3 dice Rubén tú eres le dice a su papá Rubén tú eres mi primogénito mi fortaleza y mi principio de mi vigor principal en dignidad principal en poder impetuoso como las aguas no serás tú el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre entonces te envileciste subiendo a mi estrada por lo tanto Israel le quita la bendición a él y se la da a los hijos de José Israel adopta como suyos y le dan la bendición si que hubiera sido de Rubén se la da a los hijos de José vámonos a esto estoy resumiendo pueden ver las citas se pueden regresar pueden correr e ir leyendo y se van a dar cuenta de todo lo acontecido ahí están las citas pueden ir antetexto post texto esto es algo que les estoy ilustrando donde acontece todo esto Génesis 48 14 al 19 vamos a darle lectura no 14 y 19 dice pero Israel extiende su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín aquí está Efraín Efraín era el menor que era el menor y su izquierda sobre la cabeza de Manasés hagan de cuenta que yo tengo a Manasés acá y tengo a Efraín acá entonces hizo esto ¿sí? cruzando adribe sus manos aunque Manasés era el primogénito pero vamos al versículo 19 más su padre porque le dijo no padre así no le dice José más su padre rehusó y le dijo lo sé hijo mío le dice así en el versículo 18 ya me voy al 19 dice lo sé hijo mío lo sé él también llegará a ser un pueblo él también será grande este quién Manasés sin embargo su hermano Menos será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de qué de gois naciones para entender esto hay que entender el término naciones o sea un mismo término puede tener varias definiciones como la quieras emplear son un montón de gois o sea de hecho el judío tiene una manera de judar tiene una manera despectiva de decir goy les dice los sangre impura o sea es una manera despectiva él es una sangre sucia por todo lo que te comes entonces para entender el término gentil porque no nada más es pagano o totalmente desconectado de Israel fíjense bien el término primeramente quiere decir gente pueblo naciones tribus siendo así a Efraín le fue dicho que llegaría a ser la plenitud de los gois la palabra goy 1471 del estrón goy gente gente naciones una nación extranjera un gentil una tropa de animales esa es la parte donde el judío por eso tú eres goy mientras tú sigas practicando las cosas que no son del eterno eso sigue siendo un goy un gentil dices que yo soy goy yo no tengo que guardar sabad no tengo que guardar mandamientos yo sigo siendo gentil pues sigue siendo un goy no entras en pacto que decís 48 20 nos quedamos en el 19 sería el 20 fíjense bien como continúa dice y los bendijo aquel día diciendo en ti bendeciré a Israel no perdón en ti bendecirá Israel diciendo esa es la bendición que se da también en Shabbat que Dios te haga como Efraín y Manasés así puso a Efraín antes de Manasés así que después de ser rescatados de Egipto el pueblo de Israel ya ha crecido en gran número por su estancia en Egipto 430 años reciben la ley en el desierto cuando lo saca y por fin entran a la tierra prometida y se asientan pasando tiempo pide un rey humano como las demás gois queremos un rey ¿a quién puso? a Saúl el reino continuó unido hasta después de la muerte de Salomón pero el reino aquí se divide se divide en dos el reino del norte consistió en diez tribus llamadas conjuntamente Israel y conocidos como Efraín por ser Efraín la tribu dominante entre las diez el reino del sur era compuesto de las restantes dos tribus ¿cuáles son? Judá y Benjamín y era llamado la tribu de Judá ¿por qué? porque Judá era la principal no Benjamín ahora esto lo afirmamos y lo vamos a ver en las escrituras primera de reyes 11 capítulo 11 del 11 al 13 aquí Salomón fue el que la regó y dijo el eterno a Salomón por cuanto ha habido esto en ti y no guardaste mi pacto y no guardaste mis estatutos que yo te mandé romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo o a tu siervo aquí va a entrar Jeroboam sin embargo no te lo haré en tus días por amor a David tu padre lo romperé de la mano de tu hijo ¿quién es su hijo? Roboam eso se lo estamos adelantando es Jeroboam se parece ¿no? Jeroboam y Roboam no lo va a romper sino cuando sea con el reinado de su hijo cuando muera Salomón y va a entrar fíjense bien dice el 13 ¿verdad? pero no romperé todo el reino sino que daré una tribu a tu hijo ¿cuál es esa tribu? Judá por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén la cual yo he elegido por eso Judá se queda en Jerusalén porque es la nación que le busque que amó el Señor el versículo 11 dice que lo entregará el siervo de Salomón así ese siervo es versículo 26 dice también Jeroboam hijo de Nabat Efrateo de Sereda siervo de Salomón cuya madre se llamaba Serúa la cual era viuda alzó su mano contra el rey ¿por qué alzó la mano contra el rey el siervo? versículo 27 aquí es donde se dividen los dos reinos seguimos en Reyes capítulo 11 vamos a leer del 27 al 34 la causa por la cual este alzó su mano contra el rey fue su siervo levanta la mano contra Salomón porque Salomón edificando a un dios falso Milo cerró el portillo de la ciudad de David su padre y este varón Jeroboam ese es el siervo era valiente y esforzado y viendo Salomón al joven que era hombre activo le encomendó todo a su cargo de la casa de José ¿y quiénes eran los hijos de José? Efraín entonces Jeroboam viene con Efraín y Manasés Aconteció en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén se lo encuentra un profeta en el camino a Isilonita ¿no? a Isilonita este estaba cubierto con una capa nueva con un manto nuevo y estaba estaban ellos dos solos en el campo Jeroboam y el profeta ¿sale? y tomando el profeta la capa nueva que tenía sobre sí la rompió en doce pedazos y dijo a Jeroboam al siervo de Salomón toma para ti diez pedazos aquí está la división de las diez tribus y la tribu de Judá ten para ti diez pedazos porque así dijo Dios de Israel he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré diez tribus y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel ¿ya vieron? ¿ahora entiendes por qué Judá se queda en Jerusalén? por amor a David y de amor a Jerusalén deja a Judá en Jerusalén treinta y tres por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret diosa de los Sidonios Aquemos Dios de Moab Hamoló Dios de los hijos de Amón y no han andado ¿en dónde? en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos dice Dios y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre ¿se dan cuenta por qué los sacó? porque no obedecían la ley no que no se pudiera les valió pero no quitaré nada del reino de sus manos sino que lo retendré por rey todos los días de su vida por amor a David mi siervo al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos ¿quién fue el que guardó? David pero quitaré el reino de las manos de su hijo y lo daré a ti las diez tribus a Jeroboam pero también Jeroboam hizo un montón de burradas y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre ¿de dónde venía el Mesías? de Judá por eso deja Judá en Jerusalén para que sea su nombre allí entonces el hijo de Salomón es Roboam y el siervo Roboam para que no se confundan Roboam hijo de Salomón que Roboam el siervo ahora sí y lo sigue la tribu de Benjamín a este Judá o sea Judá se queda todo esto lo vamos a ver es lo que aconteció en primera de Reyes capítulo 12 fíjense bien la rebelión de Israel ¿se dan cuenta? fíjense bien qué es lo que va a pasar aquí viene el elemento de cómo se separan porque eso fue lo que ya vimos la profecía bien número uno Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey ¿quién es Roboam? el hijo de Salomón y aconteció que cuando lo escuchó Roboam hijo de Nabá ahí viene el siervo de Salomón Jeroboam que aún estaba en Egipto donde había huido de delante del rey de Salomón y habitaba en Egipto enviaron a llamarle vino pues Jeroboam el siervo y toda la congregación de Israel le hablaron a el hijo de David de Salomón Roboam diciéndole Salomón agravó nuestro yugo más ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos y les dijo váyanse y de aquí a tres días vuelvan a mí y el pueblo se fue versículo 6 entonces el rey Roboam el hijo de el que hereda el trono le pide consejo a los ancianos que habían estado delante de su padre Salomón cuando vivía y les dijo ¿cómo aconsejan ustedes que responda a este pueblo? y ellos le hablaron diciendo si fuere hoy si tú fuere hoy siervo de este pueblo y le sirves y respondiéndole buenas palabras les hablares ellos te servirán para siempre ah pero él dejó el consejo de los ancianos que le había dado y le pide consejo a los jóvenes que se habían criado con él y que estaban delante de él y les dijo ¿cómo aconsejan ustedes que respondamos a este pueblo que me han hablado diciendo disminuye algo de yugo de tu padre que tu padre puso sobre nosotros? entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras tu padre agravó nuestro yugo mal tú disminúyenos algo así les hablarás el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo más yo añadiré vuestro yugo mi padre los castigó con azotes más yo los castigaré con escorpiones ¿qué pasó con él? entonces al tercer día viene Jeroboam el siervo con todo el pueblo a ver a Roboam según el rey lo había mandado diciendo vuélvete al tercer día el rey responde al pueblo duramente dejando el consejo de los ancianos que le habían dado y habló conforme al consejo de los jóvenes diciendo mi padre agravó vuestro yugo pero yo añadiré vuestro yugo mi padre los castigó con azotes más yo los castigaría con escorpiones y no oyó el rey al pueblo porque era designio de Dios para confirmar la palabra que le había hablado por medio del profeta ahí a Silon Silonita a Jeroboam al siervo de Salomón hijo de Nabar por eso no escuchó y se fue a eso cuando el pueblo vio que el rey no le había escuchado le respondió estas palabras diciendo que parte tenemos nosotros con David no tenemos heredad en el hijo de Isaí Israel a tus tiendas vámonos provee ahora en tu casa David entonces Israel se fue a sus tiendas ahí te quedas pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá el rey Roboam envió a Adoram que estaba sobre los tributos pero lo apedrearon todo Israel y murió o sea que fue a cobrar impuestos entonces el rey Roboam se apresuró a subirse a un carro y huir de Jerusalén así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy hasta hoy dice y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam quien es Jeroboam el siervo había vuelto enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel sin quedar tribo alguna que siguiese a David sino solo la tribu de Judá y cuando Roboam el hijo de Salomón vino a Jerusalén reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín ahí está este Benjamín 180 mil hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver al reino a Roboam hijo de Salomón ahí es donde se queda con Benjamín 22 pero vino palabra de Dios a Semaías un varón de Dios y le dijo habla a Roboam hijo de Salomón rey de Judá y a toda la casa de Judá y de Benjamín y a los demás del pueblo diles así ha dicho el eterno no vayas no pelees contra tus hermanos los hijos de Israel vuelva cada uno a su casa porque esto lo he hecho yo y ellos escucharon la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra del eterno esta palabra también la vemos en crónicas para que entiendan como por eso se dividen la casa de Judá y la casa Israel Israel Efraín se va con Jeroboam el siervo se lleva a todos los como estaba movía las cosas de los hijos de José quienes eran los hijos de José Efraín y Manasés fíjense segunda de crónicas capítulo 11 versículo 14 así dice el Señor esto mismo lo repiten en crónicas no subirás ni pelearás contra tus hermanos vuelva cada uno a su casa porque de mi mano ha venido esto y ellos escucharon las palabras del Señor y deshicieron de ir contra Jeroboam bien yo creo que hasta aquí queda dividido el pueblo para que podamos entrar a Isaías que también lo confirma pero tiene 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 tema largo e importante con respecto a esto porque va a continuar el tema y hasta aquí vamos a dejar el tema por hoy para continuar con nuestra cena de Shabbat ok vamos a a terminar y pues hasta aquí vamos a dejar el tema para entrar con Isaías capítulo 8 para el día lunes vamos a continuar con el tema de por qué se separan estas tribus es por voluntad de Dios y así que pongan en la mesa eso es lo que deben de meditar en este Shabbat que ciertamente somos casa de Efraín es a los que están buscando el eterno está buscando a ese hijo pródigo a ese hijo pródigo que se va y que quiere volver pero haciendo Teshuvah arrepentimiento y volviendo a la obediencia del Padre a sus preceptos mandamientos decretos precepto es escrito mandamiento mandamiento es lo que nos dijo el decreto es la Mishpah el juicio de la ley divina bien Shabbat Shalom que el Señor sea con cada uno de ustedes Amén Mishpah